¡Venga, huevo! 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 No hay que verlo, no hay que verlo, no hay que verlo. No hay que verlo, no hay que verlo, no hay que verlo. ¡Que la barra del oeste no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que la barra del oeste no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que la barra del oeste no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que la barra del oeste no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que la barra del oeste no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que la barra del oeste no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Vamos, clame al traje! 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 ¡Vamos, clame al traje!